¿Y tú Paco? ¿Tienes internet en casa? Por supuesto ¿Lo usas? ¿Lo usas a diario? A diario ¿Para qué lo usas? Pues para todo Para leer el periódico, para trabajar, para el cliente ¿Para comprar? Para comprar también Porque compro mucho por internet ¿Descargas programas de internet? Descargo programas, películas, vídeos, de todo Bueno, esto no sé si se puede decir